Muy bien, hablábamos del presupuesto hace un ratito nada más, de cómo se está dando la puja entre gobernadores y Miguel Ángel Pichetto. Hablamos con Beatriz Mirkin hace dos, tres días y nos dijo que va a votar en contra del presupuesto. Ayer hablábamos con Mayanz y nos decía lo mismo, empiezan a haber ciertas dudas respecto a la posible aprobación o no. Y está en línea con nosotros el ex gobernador de la provincia de Tucumán, que quedó el año próximo también, y actual senador por la provincia. Justamente el señor José Alperovic. José, muy buenos días. Juan Amorín, Rocío Cráez y Sebastián Cazón. Los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal Juan? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo está usted? Todo bien, por suerte. Gracias. Bueno, José, en primer lugar, no quiero dejar de preguntarle, por supuesto, por el tema del momento, que es el presupuesto. ¿Por qué en contra y por qué cree que hay parte del bloque, de su bloque, del bloque que usted compone a favor de este presupuesto? No, mire, yo he sido gobernador 12 años. Imagínese que siempre he estado de acuerdo de darle a quien maneje el Ejecutivo gobernabilidad. Pero todo tiene un límite. Y este presupuesto usted sabe que si hoy están sufriendo mucho los argentinos, inclusive ya no hablemos el desocupado, hablemos que el que gana 20.000, el empleo de una fábrica, el empleo de una industria, que hoy no llega a fin de mes e inclusive le falta para poder comer y votar este presupuesto es matarlo más al pueblo tucumano, es matarlo más al productor, es matarlo más al comerciante, es matarlo más al jubilado. Mire, se aprobó el presupuesto en diputado. Hoy en Tucumán había un plan que nos daba plata a la nación que se llama Plan Inversafra. Era un plan que a todos los rimoneros y a los cañeros cuando dejaban de trabajar, lo ayudaban con un plan mucho más barato para que sigan trabajando. Hoy en Tucumán tenemos 40 cortes. No llegó ya la plata. O sea, que los argentinos van a ver el sufrimiento, no el año que viene cuando se bote el presupuesto, sino esto significa más aumento de gas, más aumento de luz, más aumento de la nata, más aumento del peaje, más desempleo, más miedo de la gente para cuidar el empleo. Y lo que se va a venir en enero es peor. Usted sabe que inclusive muchos negocios de la parte de servicio están esperando que pase año nuevo, porque es una fecha donde se vende bastante. Y le aseguro que en enero va a haber muchos cierres de comercio. Claro. Ahora José, el titular de su bloque, Miguel Ángel Pinchetto, asegura que es necesario aprobar el presupuesto y dice contar con los votos. ¿Cómo lo ve eso? Dios quiera, Dios quiera por el pueblo argentino y por la gente que no se vote el presupuesto. Creo que hay manera de darle equilibrio en el presupuesto sin que suceda esto. Acá se está haciendo lo que no debe hacerse. Es como cuando una persona gasta de más y tiene un solo empleo. Muy bien, puede ser que no le alcance, puede apagar la luz, no usar el aire acondicionado. Ahora, llega un momento que si no tiene otro ingreso y no va a andar, se va a morir. Mira, entonces, acá pasa lo mismo. No se debe ir permanentemente a la justicia. Mira que yo tuve 12 años como gobernador y los 12 años tuve superávit. Pero ojo, también puede solucionarse el déficit con mayor actividad económica, con más mercado interno. Y este presupuesto no refleja absolutamente nada de eso. No va a haber obra pública, no hay tasa baja de intereses para que se pueda mover. Y nada indica que haya o que pueda haber un crecimiento. Entonces, cada vez, porque esto, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar más el déficit, porque al no haber actividad económica, se va a caer la recaudación. Y vamos a ver que la recaudación de octubre bajó, vamos a ver que la de noviembre baja, vamos a ver que la de diciembre baja. Entonces, no necesariamente se equilibra un presupuesto bajando gastos, sino también hay que pensar en que crezca la actividad económica. Hola José, ¿cómo estás? Rocío Crío, te saludo. Esta semana hablamos con diferentes senadores, con Mirkin, hablamos con Mayanz, y los dos denunciaban que lo que pasaba es que Pichetto no había abierto el debate, que se había cerrado, que el bloque en general no había, no se había reunido para debatir por el presupuesto. ¿Vos cómo ves esta situación? Y te quería consultar si hay alguna posibilidad de que el bloque se quiebre. Mire, eso ya es lo de menos. Acá no grave lo que le va a pasar a la gente si se aprueba. Que hoy, como está, que se quiebre el bloque o no, la verdad que ya pasa a un sentido que ya no tiene sentido, porque lo que yo siento, mire que yo recorro Tucumán, fábrica, industria, comercio, villa. Esto no va a aguantar a la sociedad, no va a aguantar a la sociedad. Y por supuesto, yo creo como usted que seguramente muchos de mis bloques van a votar a favor, muchos no, muchos no. Entonces, pero yo creo que esto es anecdótico. No, 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 como a ver, como pasa también. Yo siempre he luchado para que vamos con un peronismo unido, sin exclusión. Ahora, no se puede excluir a la expresidenta, que es la que más votos tiene, la que mejor está, la más preparada. Yo digo, bueno, yo hablé mucho con Cristina. Y Cristina me dijo a mí, José, yo no necesito, yo ya tengo todos los cargos. No podemos dejar que vuelva, que vuelva a ganar Macri. Bueno, eso yo creo que es lo que hay que pelear. Y los que no actúan así, los que no actúan así, de que vamos juntos con un peronismo unido, créame que lo digo yo de corazón, son funcionales a Macri. Alperovich, Sebastián Cazón lo saluda. A ver, para pasar en limpio, ¿usted quiere ser candidato en la provincia de Tucumán a gobernador? Y quiere, además, integrar la lista con Cristina Fernández de Kirchner como candidata a presidenta. No, yo quiero que estemos todos unidos. Y por supuesto, yo en Tucumán voy a apoyar a Cristina, ¿no? Usted no dude de eso. Yo voy a apoyar a Cristina en Tucumán. ¿Cómo dan las encuestas en Tucumán en referencia a Cristina Kirchner? Mire, cuando usted habla... Mire, yo hice dos encuestas, ¿no? Una con Nubo Aime, otra encuesta con Aurelio, y Cristina es la que mejor mire en Tucumán. Es la que más votos tiene. Creo que está en 42 puntos de intención de voto. Mire. Y en cuanto a la gestión de Mansur, ayer Beatriz Mirkin reveló que Mansur les pidió que aprobaran el presupuesto. ¿Esto es así? ¿Usted está conforme con la gestión de Mansur en Tucumán? No, 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 no. Yo no me pidió Mansur que apruebe el presupuesto, ¿no? Ah, ok. No, no. Ah, Mirkin ayer decía que por lo menos a ella el gobernador le había pedido que aprobar el presupuesto. No, no, no. La verdad que no. Nunca, nunca me habló ni me pidió, ¿no? Ajá. Y en cuanto a la gestión de Mansur, digo, si usted tiene ganas de ser candidato a gobernador, entiendo que va a competir con Mansur por dentro o por fuera de... Yo jamás, jamás soy un hombre que mido para arriba. Tengo mis diferencias, pero yo nunca hablé mal de nadie, ¿no? Yo no uso eso. Yo creo que la que tienen que decir si es bueno o malo es la gente, ¿no? Claro. José, vos recién remarcabas que los que ponían un límite hacia Cristina Kirchner eran funcionales a que pueda salir reelecto Mauricio Macri. Pienso justamente en Miguel Ángel Pichetto, que ya puso claramente el límite en Cristina Kirchner. Vos hablas con él. ¿Crees que hay posibilidad de que pueda cambiar en este corto tiempo su postura en relación al rol de Cristina Kirchner en la unidad del peronismo? Yo siempre le pido a Miguel y a todos, hable con todos. Yo le digo, muchachos, hablemos en serio. Si nos juntamos entre todos y vemos, yo no tengo duda que vamos a hacer que se cambie el gobierno a la próxima elección. Pero no. Hay un sector que no quiere. Pero hay muchas cosas incoherentes. Miren, el acto del 17 de octubre que se hizo en Tucumán. Que usted sabe. Yo lo veía por televisión. Que podía estar Barrio Nuevo ahí y Cristina no. Entonces, yo creo que con ese ejemplo ya le estoy diciendo todo. Claro, claro. José, la última... No hay que hablar mucho, ¿no? La última, París Serrano, y le agradecemos mucho por el tiempo y por las definiciones. ¿Cree que hoy la candidata que más votos tiene en la oposición es Cristina Kirchner, efectivamente? No tengo duda de eso. No tengo duda. ¿Y usted ve viable una unidad, por ejemplo, entre Cristina Kirchner y Sergio Massa? Yo creo que hay que juntarse. Mire, yo les comenté esto a Roberto Lavagne, a Felipe Solá, hablé con Sergio Massa. Yo hablé con todos y digo, muchachos, solo no vamos a hacer absolutamente nada. Tiene que estar Cristina. Aparte, es lógico. Independientemente que algunos se estén de acuerdo o no. Ha sido ex-presidenta dos mandatos en la Argentina. Es la que más votos tiene. ¿Cómo se va a armar alguien sin ella? Si querés ganar. Yo no lo entiendo. Entonces, va a pasar... Mire, que arme el que vaya. El mejor candidato que puede tener, no estando Cristina, todos saben que el balotaje va a ser Cristina Macri. Todos saben. Claro. No, no. José Alperovich, muchas gracias por la comunicación. Un saludo. No, gracias. Hasta luego. Pasaba el ex-gobernador de la provincia de Tucumán, candidato ya a gobernador nuevamente, actual senador del partido justicialista José Alperovich, dejando muchísima tela para cortar... Contundente, ¿no? Acá en Crónica Anunciada. Claramente, me parece que en Tucumán, como decía Alperovich, está midiendo muy bien Cristina. ¿Me parece que sí? Él quiere volver a ser gobernador y necesita, sí o sí, traccionar los votos de la expresidenta. Y de ahí, me parece, la contundencia de su declaración. Así es. Bueno, mucha tela para cortar, me parece que dejó el ex-gobernador y nuevo candidato a gobernador de la provincia de Tucumán, como siempre, en Crónica Anunciada, llevando la posta de la mañana informativa. Ante el silencio...